Cumbia, chapa y menta guacha Así como me ves así soy yo, negro cumbiero como me llamas tú Te da por las pelotas de un negro cabeza, te haga el aguante con cumbia y cerveza Te da por las pelotas de un negro cabeza, te haga el aguante con cumbia y cerveza Y mira este ritmo se baila así Oye esta cumbia se goza así Estoy re loco, estoy de la cabeza Me estoy matando con vino y cerveza Estoy re loco, estoy de la cabeza Me estoy matando con vino y cerveza Re loco, re loco estoy yo Re loco, re loco estoy yo Estoy re loco, mi amor Estoy re loco, lo único que sé es que no sé lo que quiero saber Así como me ves, así soy yo Negro cumbiero, como me llamas tú Así como me ves, así soy yo Negro cumbiero, como me llamas tú Te da por las pelotas tu negro cabeza Te haga el aguante con cumbia y cerveza Te da por las pelotas tu negro cabeza Te haga el aguante con cumbia y cerveza Y mira este ritmo se baila así Hoy esta cumbia se goza así Estoy re loco, estoy de la cabeza Me estoy matando con vino y cerveza Estoy re loco, estoy de la cabeza Me estoy matando con vino y cerveza Re loco, re loco estoy yo Re loco, re loco estoy yo Estoy re loco, estoy de la cabeza Me estoy matando con vino y cerveza Estoy re loco, estoy de la cabeza Me estoy matando con vino y cerveza Re loco, re loco estoy yo Re loco, re loco estoy yo Que loco, que loco estoy yo Re loco, re loco estoy yo